¿Qué es el sistema de estructuración del universo? Por eso a mí me gustan los filósofos que te ayudan a vivir, gente como Voltaire, o gente como el filósofo del que hoy voy a recomendaros un libro, Bertrand Russell, que me parece genial, un filósofo sensato, cercano, con su punto de humor, con su mirada crítica, con su capacidad de expresar las cosas de una manera muy directa y muy comprensible. Os recomiendo un libro que se llama La conquista de la felicidad. La conquista de la felicidad nos dice lo tontos que somos los humanos que no sabemos ser felices cuando realmente no es tan difícil si seguimos sus reglas y realmente son reglas buenas. El libro empieza diciendo, a ver, los animales, si están físicamente bien, si tienen para comer y no están enfermos, son felices, no necesitan más. Los seres humanos no lo somos, necesitamos cien mil cosas más para tener esa entelequia casi que es la felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? Básicamente, pues la ausencia de dolor y a eso se consigue de muchísimas maneras. Entonces, ¿qué postura mental tenemos que tener para poder disfrutar de las cosas que tenemos? Para que no nos importen las cosas que no tenemos, para saber ser estoicos en lo que se refiere a las angustias y para ser también hedonistas en lo que se refiere a los placeres. O sea, no vamos a prescindir de las cosas buenas de la vida. ¿Cómo llevar una vida buena y bonita? Bueno, y barata también, si queréis. Es la meta, el objetivo de Bertrand Russell es una vida buena para uno y para los demás. Una vida bonita, una vida que merezca la pena ser vivida. Que cuando te vayas a morir digas, sí señor, he vivido bien, he disfrutado, mi vida ha sido positiva, he hecho cosas buenas para mí, he hecho cosas buenas para los demás, lo he hecho bien, señores. Mi vida ha sido una vida plena. Eso es lo que nos enseña Bertrand Russell en este libro, que por cierto, se entiende mucho, se entiende perfectamente bien, no tiene complicaciones, como otros filósofos que se precian de escribir oscuro, ¿verdad? Y es un libro que yo he comprado muchas veces, porque lo he regalado muchas veces, porque después de leerlo me ha dicho, hombre, esto le gustaría a fulanito, a menganita, podría sacar muchas enseñanzas. Y a un amigo, a un pariente querido, le he dicho, tómale esto, que te va a entusiasmar, y luego al cabo de un tiempo, pues, lo he vuelto a comprar para mí, porque siempre lo he querido tener. Ahora mismo tengo un ejemplar, pero bueno, ya se lo regalaré a alguien y me compraré otro. La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell, una de las mentes más lucidas del siglo XX. Todo el mundo dice Einstein, vale, pues Einstein servirá más a los científicos, pero a mí me sirve muchísimo más Bertrand Russell a la hora de enseñarme a vivir.